El nuevo estilo en el mix Porque el ingenio de la creatividad surge No se imita, no se imita Juan Carlos Alango es DJ Fantástico Desde Oaxaca, México Marcando la diferencia, presencia, estilo, carisma Fantástico Disc Jockey Prepara, prepara todos tus sentidos Porque estás a punto de entrar a un mundo totalmente fantástico DJ Fantástico Llegó el momento de presenciar, estilo y creatividad La máxima vanguardia en las tornamesas DJ Fantástico In the mix ¿Chá? ¿Quién es que? ¿Qué? Gracias por ver el video.